honor a quien honor merece felicidades que tal la desempolvada como decían ay que no me lo imaginé nunca la verdad es que primero que nada gracias a todos y gracias a todos los muchachos que estaban allá en Guadalajara porque si fue un trabajo de todos muy rudo y mucho tiempo pero creo que ahí le demostramos a don Vicente el cariño que todos le tuvimos como prensa porque siempre bajó el cristal saliendo de los palenques siempre dejó entrar a la prensa y eso no se olvida, estuvo pendiente y dándoles lunch a los reporteros que estaban allá, todavía preguntaron que quienes iban a estar el 24 y el 31 para invitarlos a cenar entonces contrariamente a otras coberturas o con otros famosos como fue con Juan Gabriel o fue con José José pues había mucho hermetismo y no nos no podíamos informarle a los fanáticos que estaba pasando en el caso de los Fernández mi agradecimiento para la familia porque siempre estuvieron y cuando cambiaban los planes me decían que si les podía avisar a los compañeros que estaban ahí o sea muy pendientes de la prensa muy abiertos a estar ahí abrieron la BFG para todos los fanáticos la fanaticada como dirían de don Vicente entonces sí, el agradecimiento pues de todos para para la familia de Fernández Mara perdón, ¿cómo fue para ti recibir esta noticia? porque pues bien sabemos que pues los Fernández te siguen con la familia por la cercanía y por el cariño que te tiene no lo podía creer la verdad y hasta el momento no lo puedo creer lo vi hace dos un año cuando el asunto de la fotografía y él me pidió que yo fuera a entrevistarlo no le pedí yo la entrevista él me pidió que fuera a entrevistarlo contrariamente a lo que dijeron otros medios y de verlo y ya después ya no volverlo a ver me tocó estaba yo con Cuquita cuando subieron el féretro y fue una cosa de verdad que aunque estés viendo el ataúd con el con el sombrero de charro no no das crédito y hasta el momento sigo pensando que pues que se fue a una gira larga y que pues en algún momento va a volver y la verdad es que no no lo puedo creer todavía no creo ni lo de Carmen lo de lo de don Vicente se me hace como que no yo pensé que iba a vivir muchos años porque lo veía fuerte y sin embargo él luchó con la vida y al final luchó por su vida porque sí luchó muy fuerte Alejandro me decía que que era muy presumido porque cuando estaban en el hospital movía el pie y lo volteé a ver como diciendo ya viste que fuerte soy y ahí se quebró Alejandro porque estuvo con él acompañándolo varias noches toda la noche pero en este tipo de coberturas cada medio de comunicación va a buscar su trabajo a buscar la nota tú fuiste realizaste tu trabajo sin embargo no fue tomada bien por otras televisoras directamente en el cuburo pues mencionaba es que le dieron la entrevista es que la dejaron pasar por ser la ex ¿qué tan ético puede ser eso cuando pues ese comentario de mujer a mujer pues mira yo ese tipo de comentarios yo me enteré después porque además hace las cosas porque es instinto el instinto es me decían es que ¿cómo se te ocurrió? no es que se me ocurriera es que sabía que estamos al aire tenemos que nutrir un programa y pues lo primero que hacía como le hacíamos en la vieja guardia no nos enseñamos el micrófono y se pararon se paró Vicente bueno es que me veían y se le salen la lágrima se paró Gerardo que no le gusta tener contacto con la prensa se paró Alejandra Mariana la la futura esposa de Vicente las tías el médico personal adolescente en fin pero no fui porque no sabía yo a Guadalajara y al rancho no regrese más que entrevistarlo no sabía qué facilidades iba a haber yo no hablé con ellos de que me ayudaran o de nada fue un instinto cuando pasó lo de la reja Vicente vi que se subió y estaba diciendo algo de que iban a abrir la puerta de la BFG entonces yo me acerqué junto con Saí del camarógrafo para ver estaba diciendo en eso la policía me dio un golpe en el pecho porque bueno era ahí ya lo saben ustedes que son golpes patadas y como caiga y entonces casualmente o curiosamente volteó Vicente en ese momento porque pudo haber volteado a otro lado y dijo ella si pasa no dijo Mara no dijo mi hija pásale los dos los dos estábamos él con su dolor y yo con el trabajo entonces me dejan pasar se pasa el camarógrafo y la policía cierra la puerta porque no nada más eran medios también eran las las personas que le fueron a Jalflores globos veladoras y eso lo tomaron como que yo digo cuando termina una relación como puede quedar bien la relación con la familia como puede no quedarlo y a nadie le consta si la relación siguió si lo platicamos si nada a nadie le consta nada